Llegó Choco, llegó Choco, se perdieron unos cuartos, se perdieron unos cuartos, yo le voy a poner recarga, todo el que me llame yo le voy a poner recarga, pero yo no sé de esos cuartos. Ay, 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 yo no sé de esos cuartos, no, yo no sé. Ay, ay, maestro Anthony Quinn. Ay, ay, qué lío, Choco, qué lío. Saludos. Saludos. Estoy buscando a quien salga de los cuartos. Ah, pregúntale, pregúntale a Benita. Ay, dime mi hermano, dime, dime, llévalo que tú digas, dime. No, buscando recarga. Dame Choco, 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 llévalo que diga el pueblo. Yo recarga, 809. Ocho, 809, sí. 7, 16. 7, 16, sí. 8, 3, 5, 9. 5, 9, ¿qué compañía? Claro. Claro, ahí está. Está bien, perfecto, gracias. Bueno, ahí está. Claro. Choco, ahí está Génesis, ahí está Génesis también con nosotros. Ahí está Génesis. Dime, Génesis, ¿fuiste tú el de lo cual? Conchale, maestro. Oye, por ahora ese maestro reía a mí, porque de que... Yo le iba a buscar algo y me dijeron, ya se lo llevaron, Dios mío, ya. Ay, maestro, pero usted no estaba ahí Génesis ayer cuando se tiraban en la vega, ¿verdad? No, ay, ay. Yo iba por la vega y pasé por el polvorado. No, no, no. Nada. Como que tú sabes. Hay que resolver y después averiguamos. Yo le dije al maestro Anthony Quinn que en la República Dominicana se cuecen unas habas. Opa, pero. Que vienen esta la bichuela con dulce ready. Opa, usted lo tiene madre. Pero esta película, Choco. Esta es una película, Choco. Dime, Génesis. Maestro, y tanto Artista necesitando. Podemos analítica. Pero como Artista necesitando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puedo poner recarga, hombre! ¿Qué Artista tú me estás hablando? ¿Qué están necesitando? ¿Cómo te atreves, mami, a venir sin marcha? 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 Creo que es de Carolina, creo que él es, por ahí. De North Carolina, North Carolina, Carolina del Norte. Sí, 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 maestro. Lo que pasa es que hay gente que no sabe de música, hablando plumas de música. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que aquí hay tres tigres y cuatro grillos que se han hecho famosos en las redes. No, no. Y son que saben de la banda. ¿Tres tigres y cuatro grillos? Tres tigres y cuatro grillos que se han hecho famosos en las redes. Y ya ellos son, ya ellos, tú sabes, ellos son cronistas de música y baila. Ajá, ¿y a quién tú te refieres? ¿A quién tú te refieres? José Puerto Real. A los amigos suyos que le dan follow, usted sabe. Saludos, Loren, la chava. Creo que Joander, el amigo mío. Mira, quiero mandar un saludo a mi gente en Punta Cana. Sí. Quiero mandar un saludo a mi gente en Punta Cana. Hay un artista, por cierto, maestro, que me llamó mucho la atención un tema que va a salir pronto de él. Creo que como el 15 por ahí. José Montoro tiene un tema. Ay, 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 duro, José Montoro. Que va a aprender. Terremoto, musical. Pónganle caso al españolito para que después no digas. ¿Qué, qué, 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 cuánto? Para que no pase como los Lakers. Para que no pase como los Lakers. Para que no pase como los Lakers. Ahora, Choco, ¿por qué tú te echaste ese nido arriba, de verdad? Porque yo te estaba sacando el guante, diciéndote Choco, Choco, Choco. Y recuerda yo te estaba diciendo Choco, Choco. y tú no, no, porque los Lakers que están desembocados que el alba está loco está desembocado, está pintado para otro lado compa, maestro, mire si no se equivoca, es tan tal que esta semana los Lakers, esta semana han sido noticia de repercusión por las firmas que han hecho o me equivoco por la verdad murió quién oh, Jesús Cristo ahora, una pregunta no se puede doblegar a un concepto que uno tiene, maestro, es una malación no mediocre ay ustedes están como tirando, pero hablen claro porque ustedes están tirando hace rato, señores no, es que la actitud no va a aplicar, le gusta que le lamban le gusta que le lamban hablen claro eso no falla, le voy a decir algo más es cantar que esto es un negocio que el dominio y Anuel se estaban matando, y Anuel estaba en Puerto Rico este fin de semana, arreglando un montón de cosas, y ayer se juntaron si, 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 si que tú votarían que ahí cuando se juntan los grandes si tienen que meterse ahí le voy a hablar de otro lado no, quédate ahí, quédate ahí que voy a comerciar le voy a comerciar porque tengo que hacer una preguntita usted me debe hacer que le haga una pregunta porque ustedes están tirando duro, eh hágale pues mío, hágale pues voy a comerciar, vengo ya Choco, de verdad, gracias por estar con nosotros Genesys, está con nosotros a mi hermano, Academic Genesys, no sé si tiene el placer ahí está Genesys, conoce ya Academic Víacademy, el chocolate no sé si conoces a Víacademy, el super productor de productores el que produjo la canción de Kiko el Crazy con Sherry Scott para que no sepa la verdadera vuelta pero pero luego hago una luz luego una luz a ustedes el primer tigre en radio que tocó ese tema aquí fue Justin Bieber sí, sí, sí maestro, yo dije aquí en Estados Unidos, maestro habla claro yo dije aquí, yo estoy aquí señores, hoy yo estoy celebrando un año de haberme mudado en esta casa que compramos nuestra primera casa así que estamos cumpliendo un añito Concho, le llamo a la compañía Felicidades 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 Simple RM, no están dando cuarto por ahí para yo ir Maestro, hay que felicitar a Academy por ese grandioso trabajo otro color llevando nuestra música a otros niveles musicales Gracias, gracias, gracias Perfecto, cuando yo presento ese tema el lunes lunes o viernes pasado viernes pasado, perdón yo cuando lo escuché que me lo envió Melissa Switch estamos en un en un podcast que se llama Dices Cultura este yo dije wow esto me suena como me suenaba mira la vaina de la vida ay, 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 ay o sea y es un tema el cual no sé si Academy que está pensando cuáles son los los pensares que como él lo ha vislumbrado esto pero y ese tema lo trabajan en radio aquí en Estados Unidos está tan potable porque no tiene una sola mala palabra número uno número dos tiene su saoco su doble sentido vanita chévere pero es un tema chic comercial, comercial lo que yo agarre le voy a dar se está pegando Mario Laser DJ Snake es el flow no, exacto o sea la idea mía es llevar el Dembow que ahora mismo para mí como yo soy dominicano pero vivo afuera el Dembow ahora mismo está abriendo puertas internacionales que los mismos artistas que están allá ni se imaginan tú no entiendes entonces no hay visión hermano mira da pena porque vi algo que dijo el Alfa con con Billy de 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 ¿cómo se llama la página de Billy? ahora se me olvidó el nombre este y él le dijo y él le dijo que muchos artistas grandes ven al artista dominicano y es realidad señores ustedes no se imaginan la cantidad de de escritores dominicanos fantasmas que tienen la gran mayoría de los grandes y estos estos productores se quedan callados y tú ves falta de esa inyección de dinero que tú dices pero fulano ya no está pendiente a que le manden de allá afuera ¿tú sabes por qué? porque es que allá adentro se lo están buscando todo claro si aquí tú me pagas 10 mil dólares y yo tengo que pagar taxas de los 10 mil dólares pero a ti tú allá te ganas 5 mil y no pagas taxas adivinas quién ganó más tú ganaste claro claro esta idea de Kiko junto al Cherry ¿verdad? porque bien pensado quizás se podía ver fusionado otro artista un tercero o buscar otro decir bueno en vez de Cherry voy a meter fulano en vez de Kiko pero fue como una combinación perfecta la visión el oído te dio para estos artistas o fue un junte que subió quizás espontáneo que te digo la visión mía fue así porque para mí en mi opinión ellos ahora mismo son el futuro del limbo tú me entiendes el alfa es como el Larry Yankee tú me entiendes pero ya Kiko el mismo Cherry ellos tienen ya como otro color otro sonido tú me entiendes y yo dije en mi mente yo puedo agarrar todos los chamacos es un tema con ellos limpio sin malas palabras me pregunto y algo medio americanizado ¿tú me entiendes? se puede colar se puede meter de este lado ¿tú me entiendes? tú 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 trabajas con los americanos te ha tocado los alcorrillos ¿qué está pasando realmente con el dembo? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo visualizas? ¿y qué tan alto quizás para muchos artistas no lo entiendes? el dembo era mismo es lo que está llevando nuestra bandera ¿tú me entiendes? ese es el sonido eso es lo que al que no le guste el dembo pero con una brisa de huracán de 5 categoría 5 claro el dembo se igualado al reggaetón en este momento te voy a dar un ejemplo yo estaba en una sesión con varios productores de afuera está bueno con Sergio George que es el productor de Marcant tenía un ícono en la música aquí ¿verdad? que mañana pero ayudaba a la salsa de la República Dominicana cállate Choc ¿qué sucede? hay algunos al cero que no al final ¿qué sucede? de que de que Sergio dijo que yo soy dominicano que esto y que lo otro soy de Nueva York lo primero que me preguntó fue oye ese nivel preguntándome de ese nivel preguntándome de dembo ahí fue que yo caí en mi mente y dije wow ¿tú me entiendes? entonces mi trabajo como dominicano al fin es ese lleva mi música a otro nivel ¿tú me entiendes? y con el tema de en el aire hay un secreto que viene por ahí con ritmo y no habla mucho como una vaina bacana ahora tú estás trabajando con Jeff Jeff es un americano que también está formando parte de la industria en este momento que quizás no es tan conocedor a profundidad de lo que estaba sucediendo con el dembo y la música nuestra ¿cómo tú involucras a Jeff para que él se interese en los trabajos del dembo o sea a Jeff yo lo conocí en un trabajo me invitaron para un trabajo para Pérsic una compañera de Pérsic un anuncio y yo lo conocí ahí a él eran como cinco gringos cinco gente de Pérsic yo era el único como quien dice dominicano y de que me vio lo primero que me dijo fue el alfa chimbala me emociona el mismo quico me dijo oye ¿sabes a esos chicos? ¿sabes que podemos trabajar con esos chicos? ¿tú conoces a esa gente? ¿podemos trabajar con esa gente? y yo le dije claro que sí un gringo de California preguntándome por mi música ¿tú me entiendes? ¿qué es? ¿qué es el alfa? en este momento académico no, el final ¿qué es el alfa? ¿finalmente la cara del género en totalidad? ¿o qué es el alfa? claro él es la cara claro que sí claro que sí o sea él ahora mismo por ejemplo yo me topé con él en el concierto de un concierto que hizo Parruco aquí de su alba y el alfa cantaron cantaron maltita dominicano yo vi a Chimbala y vi a otro no me sé el nombre de él pero cuando el alfa subió ¿tú me entiendes? en los mismos camerinos los mismos oponentes el alfa todo el mundo encima de él ¿tú me entiendes? es como una expectativa no sé cómo explicátelo él tiene como eso ahora mismo qué bueno que academic lo dice porque eso que dice academic maestro lo viví yo el año pasado yo tuve la oportunidad de formar parte de dos de las más grandes presentaciones del alfa en la costa este acá de Estados Unidos una en Providence y la otra en Massachusetts en un sitio donde la gran mayoría son puertorriqueños y efectivamente la gran mayoría de los que estuvieron allí eran puertorriqueños pero cuando yo pregunto dónde están los puertorriqueños obviamente yo sabía que si iba a caer eso allí cuando pregunto dónde están los dominicanos si iba a caer eso allí pero cuando yo pregunté por los salvadoreños por los guatemaltecos por la gente de Cuba apoyando al alfa y de Ecuador o sea me llevé un plazo porque uno entendía y si eso y si esto lo hacíamos hace tres años atrás no iba a ser choco dime ¿tú sabes quién pasó ese fenómeno y no se aprovechó Omega pasó eso que marcó una tendencia con muchos exponentes americanos los boricos todo el mundo tenían a Omega como tienen ahora mismo la expectativa con el alfa claro los lakers del alfa se convertirán en el tema de referencia de él más allá si era el tema que marcará puede pasar puede pasar maestro ya el tema marcó yo vuelvo y le reitero a usted él tiene muchos temas que marcó inclusive con Bad Bunny el solo no maestro esos son temas de zapata no pero consolidarse ya con los morenos con los americanos con el flow maestro eso lo voy a decir que lo diga Academics que hace mucho hip hop maestro el flow que nosotros tenemos de aquí de Estados Unidos cuando yo voy a República Dominicana yo no voy nunca a echarle vaina a nadie porque ahí hay mucho talento demasiado pero hay algo que uno lleva de aquí de USA que es diferente independientemente de lo que sea es diferente entonces este pues el alfa el alfa habla si el alfa hablara cinco sesemas de inglés el alfa le estuviera comiendo de dulce a muchos artistas maestro cinco sesemas de inglés cinco sesemas de inglés cinco sesemas no porque él habla su chingo él dice yes él necesita en este momento un profesor de inglés necesita una preparación en inglés necesita todos los artistas puertorriqueños famosos lo han necesitado le voy a decir algo que han hecho los artistas puertorriqueños en la condición del crossover y al alfa le corresponde coming soon el tema de acorrer los leyes nacional en estados unidos así como como jimmy fallon así como a nivel nacional mundial de eeuu el tema con el singapur no va a hacer nada de esa baixa ni lo toma con barbón y a correr los leyes llévate de mí que eso es los ángeles que se hace todo el que va a estar en tema como a todos una como tú anuel así como tú barbón y así va a estar el alfa pero con a correr los leyes que le escuché bien el alfa se puede quilla conmigo que no me hable ningún regreso ya académico que bueno que está con nosotros chocolate de verdad mi hermano tremendo trabajo que tanto trabajo vamos a estar realizando académico cuál es la proyección de ustedes ya tú lo estás haciendo como como empresa como productor solo simple y llanamente como asociado a estos proyectos son proyectos tuyos y de Jeff cuál es la dirección que ustedes están tomando con toda esta propuesta ahora mismo tenemos básicamente una asociación somos socios tú me entiendes todo lo que estamos haciendo estamos trabajando en conjunto y como te dije de un principio mi plan es llevar lo que está saliendo de allá para acá para otro nivel tú me entiendes por ejemplo la canción del aire bate en Zumba ya ahora en esta semana empieza ya la promoción con Zumba que viene siendo el canal S de ejercicio donde la gente hace ejercicio y eso y y hay muchas cosas que vienen por ahí que no quiero ni adelantar tú me entiendes estoy trabajando con él en equipo tú me entiendes mi proyecto es ese tengo un plan tengo un plan de hacer otro campamento que hicimos uno quiero hacer otro más allá en RD llévame que yo nunca he ido a un campamento por favor no, claro está invitado claro, claro Choco ¿cuál es la sensación? ¿qué es lo que se está respirando en el ambiente musical? muestro pero de aquel lado ustedes ¿qué es lo que se está respirando? en el ambiente musical acá arriba obviamente se está respirando mucho a correr los Lakers se está respirando mucho este Rochi RD se está comenzando a respirar un poquito más de hip hop dominicano se está comenzando a respirar pero de otros exponentes no de Rochi lo de Rochi que está sonando aquí arriba es el Dembow aquí no está sonando porque la gente a veces tiende a confundirse porque algo está sonando en RD no significa que realmente esté sonando aquí o la gente le haya captado aquí Chimbala está muy bien muy sólido en estos momentos Kiko el Crazy continúa más sólido este y hay unos que otros artistas que aunque no están súper pegados pero continúan sonando de manera constante tú lo escuchas en los textos a referencia a la vieja guardia por ejemplo los Mozartapara los Vaquero los Lápiz Consciente los Don Miguel los con Lápiz Consciente por ejemplo con Lápiz Consciente por ejemplo el tema que acabaste de sonar que tienes junto a un sonido y a sujeto está comenzando a sonar muy bien acá en Estados Unidos Mozartapara yo creo que si las discotecas estuvieran abiertas al 100% con la tiradera de lápiz le estuviera yendo muy bien no es que no está sonando pero no es algo yo puedo decir wow Mozart volvió Mozart apoderó algo así no sabe está sonando tímido está sonando un poquito Vaquero está comenzando a ser consumido pero que te digo Vaquero es un artista híbrido Vaquero no es un artista que necesita una pegada siquiera para venir aquí a Estados Unidos porque usted tiene un público lo que los sigue y le da seguimiento ahora cuál la realidad musicalmente hablando porque se comentaba usted decía cuando empezó la pandemia de señores va a venir otro concepto otro color de música va a venir que se lo que la gente pero por lo que por lo que estamos viendo como que hay una misma dirección desde antes de incorrecto maestro no hay una misma dirección está tequivicini sonando nuevamente pero que se hablaba se hablaba que el dembow iba a bajar que iba a pasar esto que venía un poco no 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 el dembow bajó maestro ojo ojo con él el dembow bajó todo romántico todo pasado por ahí era que se vendía el concepto si ha habido si ha habido espacio para los románticos pero solo para los románticos se ha trabajado el dembow bajó pero que pasa no sé si fue a raíz también de las conversaciones que nosotros tuvimos pero después de ahí se desató un bombardeo no sé no fue lo que se inventó a Leo hace un rato hablé con Leo y le dije hoste Leo tienes que cogerte un break te va a dar un batril como dicen ustedes en república maestro Leo tiene que estar produciendo por lo menos 10 dembow a la semana y todo es bueno si hubiera uno malo entonces no hay chance ¿me entiendes? pero que bueno porque está trabajando y está produciendo pero lo cierto es que ¿cómo se consigue esa magia Academy por ejemplo? esto es un momento que tú tienes ese ángel en tu camino el de madurez el trabajo constante por ejemplo ya para un productor porque no es para un artista que ya te podría decir bueno y tú tienes una racha de pegada terrible pero para un productor a veces se hace un poco más complejo ¿cómo se puede decir eso? o sea ¿cómo te lo puedo explicar? honestamente todo tiene que ver con tu tiempo tú no entiendes tu experiencia porque al final la música no es algo que pasa así tan fácil tú me entiendes cada quien tiene un hitoria todo el mundo pasó a tu trabajo pero cuando llega tu momento tú me entiendes llegó tu momento tú lo tienes que aprovechar al máximo entonces todo ese tiempo que pasó tú me entiendes tú tratando de lograrlo y eso es una experiencia que cuando llega tu momento yo te sientes preparado que te voy a decir algo Leo RD ¿ustedes se acuerdan a esta muchacha influencer de Santiago ¿cómo que se llama? la japonesa le produjo el primer tema a esa muchacha y nadie le quería hacer caso a Leo RD lo trataban como la chu eso fue suerte y mira dónde está Leo RD el trabajo constante la práctica le va a ganar al talento cuando el talento no quiere trabajar 24 7 eso era algo que yo no entendía porque antes que yo entendía que yo era el tipo más talentoso con el micrófono y en un momento que yo no practicaba maestro hasta que un día poco por poco y me guayó en un momento pero ya después de ahí no puede te voy a bajar y tocó la cámara ya ¿qué va a pasar con los muchachos nuevos? ¿cuál es la realidad con los muchachos nuevos? los talentos nuevos en este momento mira maestro porque tengo que prepararme para otra cosa y gracias Academy por estar acá con nosotros yo no va a pasar algo en marzo un muchachito que se llama Josh Milley le hizo una readaptación un remake a una canción de Carla Morrison y ahí montaron a Brasa montaron a TV Goons montaron a FC Albertico montaron a ¿a quién más? montaron a RC La Sensación montaron al Kenser y esta canción este remake muchos artistas estaban dándole ojo dándole oído y haciéndose los locos hasta hace varios días veo que que Zion sale en una canción junto a Chris Wander otro artista de Puerto Rico que está radicado en Orlando y a una muchachita de Puerto Rico que se llama Elisangui muy buena muy buena ella muy dura y veo que Nicky Jam monta un verso que se llama desahogo el de ellos se llama la carta y veo que Lunay se monta también monta un verso ¿sabes lo que significa esto? los artistas están trabajando muy adelantados muy por encima pero tienen que mantenerse trabajando si le das el pie al acelerador te jodiste te jorobaste y me perdona la palabra pero es la realidad y ojo no se la han dado a los muchachos pero yo cumplo con mi deber de comunicador de hacerlo y es la realidad el artista humano dominicano pero déjame decirte algo facilidad que tiene en República Dominicana pero es uno de los más creativos del mundo pero déjame déjame decirte decirte algo en ese punto honestamente aquí es la música nadie te lo va a dar ¿me entiendes? eso es el día que se bloquean los mismos productores esperando que alguien te dé el chance el break olvídate de eso tú tienes que trabajar y seguir contando con tu trabajo trabajar así es ¿me entiendes? esa es la respuesta fuerte maestro New York viene muy fuerte tengo días diciéndoselo a ustedes New York viene muy fuerte allí vemos a Lady Vixen trabajando muy fuerte que tiene un tema con Nelly Nels ahora en un versión que debemos aprovechar debemos aprovechar para hacerte decirte que ya podemos hacerlo aquello que teníamos pensado tenemos ese contacto ya podemos hacerlo entonces True Boy también que está trabajando muy fuerte la nueva música aquí no pasa oh man I'm telling you it's crazy ese chamaquito si es duro True Boy True Boy yo estoy tan deseoso de que todo esto pare del coronavirus Dios mediante para que el talento no de Nueva York solamente sino de Estados Unidos completos latinos puedan salir a la luz así es que gracias maestro por tenerme gracias Academy me tengo que poner ready porque tengo otras cosas dándome follow en mis cuentas en mis cuentas sociales chocolate radio 1 también estamos en bici escultura a través de la latina de la bucina latina y mess around show maestro algo que tengo que necesito que usted lo vea vaya a mí váyase a mess around en YouTube mess around show en YouTube para que vea versus el alfa contra el mayor para que usted vea para que usted vea como la pampara ya gracias a la orden muchas gracias gracias de verdad conectado con Anthony Quinn de esa república dominicana Kiss 94.9